Sí, tenemos la llamada, Mario. Ah, buenas noches, ¿cómo estás, Mayor? Mayor General González López, el Sevin, dígamelo. Buenas noches, ¿cómo estás, Mario? Bien, ¿y tú? Un saludo a ti y a toda la audiencia. Igual para ti, este... ¿Qué tienes, qué información tenemos por allí? Bueno, eh... Queremos informar al país a través de tu programa que hoy, después de la irresponsable convocatoria de algunos cabecillas y pseudo líderes que una vez que, repito, en forma irresponsable convocan a quienes suponen que dirigen y los dejan de manera irresponsable y recalco acéfalos en sus áreas de convocatoria. Esta noche hace aproximadamente unos 35 minutos hemos dado con la captura de un terrorista fascista quien es uno de los dos principales cabecillas que dirige un grupo de 40 terroristas que fueron contratados por el partido Primero Justicia para conducir actos vandálicos después de determinadas los eventos del día de hoy. Con toda propiedad me atrevo a decir esto porque esta persona, quien dice... llamarse Guido Rodríguez y estamos en la plena identificación del mismo ha dado en sus primeras declaraciones que en la mañana de hoy fue llevado a un área de Chacao fue contactado por miembros de ese partido que él está identificando ahorita en el proceso que está conduciendo los órganos de investigación para este caso el Ministerio Público y le fue cancelado a la suma de 300.000 bolívares a él y otros 40 personas más y son los responsables de venir haciendo el trabajo vandálico a lo largo de toda la Avenida Libertador no solo hoy sino durante todos estos días a partir de este momento están en secuencia los procesos de visitas domiciliares y ganamientos de rigor para seguir desmantelando esta célula fascista, terrorista porque no tiene otro nombre que este es el elemento operativo y de choque del órgano financiista que es Primero Justicia a través de unos cabecillas irresponsables que con una invitación falsa a manifestar llevan a las personas a un área pero hoy observamos que en la metodología fue contraria a la invitación anterior los personas encapuchadas y en el de choque no se presentaron al inicio de la marcha y hoy en forma extraña estos grupos no estaban al inicio de la operación lo que alertó a los órganos de seguridad de orden público a los órganos de inteligencia y por instrucciones del comandante presidente Maduro quien ha dado a todo el sistema una nueva estructura de enfoque para atender a esta situación nos quedamos en el área enfocamos tenemos todas las pruebas contundentes la vigilancia el seguimiento que ya verán y una vez identificado pudimos dar con ellos quienes se quedaron en la zona utilizando van a ver como agarran las motocicletas sacan del tanque de gasolina el combustible para preparar las molotov y bueno ahí están los financiistas los operadores la forma del perfil que seleccionan como abusan de la pobreza venezolana y como ellos van directamente sin piedad identifican el perfil de ese joven y como los van reclutando aprovechando esa condición de superioridad que siempre han querido tener entonces quiero informar que ya están capturados estos primeros cabecillas de una serie de detenciones que se han hecho hoy de las personas violentas Mario y agradezco el espacio tuyo en tu programa hoy para informar este este golpe contundente a las pretensiones que tenían de implicar al gobierno nacional en una información que dio en la rueda de prensa el terrorista Freddy Guevara diciendo que eran elementos infiltrados del gobierno ¿no? una pregunta González este se sabe o por lo menos se ha declarado ¿quién le pagó? sí el el eso es parte de la investigación ahorita va pero ha dicho que es un dirigente político del partido primero justicia identifica el sitio el área chacao identifica el lugar identifica la dirección del partido primero justicia es el área juvenil de primera justicia va a identificar a través de la fotografía él ha sido muy muy abierto desde la primera oportunidad en demostrar ha dado nombre de dirigentes de alto dirigentes de partido y ahí está es un terrorista generalmente creo que la disciplina de él se sabe ya capturado ya le han enseñado sus pruebas y creo que no tiene otro destino que ser tomar la parte más inteligente de esta detención que es la oportunidad que él tiene de dar los aportes para poder avanzar y librarse de algunas responsabilidades que será muy difícil otra pregunta aparte de Caracas aparte en este caso en Chacao se ha detectado este tipo de operación en otros lados Gonzalo el mismo modo operandi pero con otro partido con otro partido aquí en Caracas bueno por la creo que la desesperación de el jefe de esta cédula fascistoide señor Capriles en su desesperación ha arrastrado a toda esa organización a esta lucha fascistoide terrorista y ya se hace ahora cómplice con voluntad popular que está actuando en otros estados pero son ya casi de la misma calaña las dos entidades políticas conversaba con una persona pareciera que la política que ahora es sentarse a conversar entonces ahora usted ve dirigentes políticos utilizando piedras vandalismo quemando molotov en vez de utilizar el propio arte de la política para dirimir en el diálogo entonces ellos han utilizado otro esquema para poder conversar entonces no tenemos duda que es una célula terrorista identificada un núcleo que opera como fuerza de choque financiada tenemos el financiista tenemos el cerebro organizador el órgano de choque y yo creo que las investigaciones van en buen en camino el ministerio público encargado el órgano investigador designado el órgano de inteligencia dando las pruebas y el pueblo triunfando Mario muchas gracias González un abrazo mira en el momento en que se tengan los videos si es posible mostrarlo por lo menos lo que fue la operación de entrega de incluso para de entrega combustible para las bombas molotov para todo esto eso hay que enseñárselo a la gente para que vean cómo operan cómo operan y que no estén hablando de pueblo en la calle que salió por voluntad propia ni nada de esto